El impactante cambio entre tres equipos que enviar al guardabosque Mookie Vex de los Medias Rojas a los Toyers no se ha concretado oficialmente debido al historial médico de uno de los jugadores que está rumbo a los patirojos. Rosenthal señaló que después de estudiar el expediente de Graterol, el conjunto de Boston lo proyectaba más como un relevista que como un abridor. Debido a que los abridores tienen un mayor valor que los relevistas en el mercado, los Medias Rojas buscarán otra compensación de jugadores y o dinero en efectivo. En su informe, Rosenthal agregó que todavía confía en que se realice la transacción entre los tres clubes, pero debido a la situación de Graterol, estaría compuesta de la misma manera. Graterol es calificado por MLB Park Penline como el prospecto número 83 y es el número 3 en el sistema de Minnesota. El derecho de 21 años realizó 10 presentaciones en el béisbol de grandes ligas, la campaña pasada como relevista, pero durante la mayoría de su carrera en ligas menores ha visto acción como abridor. La transacción entre los tres equipos involucra a cinco jugadores, junto a Bex y el zurdo Davey Price, que pasaron a los Doyers, Graterol de los mellizos en Minnesota a los Medias Rojas. Los Ángeles enviaría el jardinero Alex Verdugo a Boston y al derecho Kenta Maeda, Minnesota. Detalles del cambio. Los Doyers adquirirían a Mookie Bex al lanzador Davey Price, dinero en efectivo desde Boston. Los Medias Rojas adquirirían el outfield de Alex Verdugo desde los Doyers, lanzador derecho Brustal Graterol, el prospecto número 83 de Minnesota. Mellizos adquirirían al lanzador derecho Kenta Maeda desde los Doyers. Pa' que te interes con Raquel Infante. Pa' que te interes con Raquel Infante. Pa' que te interes con Raquel Infante.